Entonces estamos en la carrera séptima, que es la calle principal de Bogotá, así era conocida hace un tiempo, y estamos en las cuatro esquinas que dicen son las más importantes del país. En esta esquina murió por fallirse el Gaitán en 1948, si no si mal, y en ese momento fue uno de los momentos en que hubo destrucción en Bogotá, hubo muertes, bueno, muchas cosas. Esta esquina representa los medios de comunicación, y está el tiempo, que es el periódico más importante del país, y las oficinas de un canal, o bueno, que van los primeros de un canal que se llama City TV, canal de televisión. En esta se encuentra el Banco de la República, que representa el poder económico y también el Estado como tal, y esta última parte de esta esquina es la iglesia, que representa el poder de la iglesia. Aquí se alcanzan a ver todavía en el suelo las vías de tranvía de Bogotá en esa época, de hace 80 años. ¿Qué iglesias, perdón? No, no sé, no. ¿Pues de las antiguas? Sí, claro. En esta zona se encuentran muchas iglesias de ese tipo. ¿Esta no funciona esa entrada? No, no, no. No, no, no. Gracias.